En el Triángulo del Norte de Centroamérica se encuentran los países más violentos del mundo. Por el contrario, al sur de la región se encuentran dos de los 25 estados del mundo que no cuentan con fuerzas armadas, Panamá y Costa Rica. Costa Rica fue el primer país en abolir su ejército en 1948. Sin embargo, existe un grupo de hombres y mujeres encargados de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Fuerza Pública, una institución con más de 14.000 agentes esparcidos por todo el territorio costarricense al servicio de más de 4 millones de habitantes. ¿Pero cómo opera esta policía? ¿Cómo es su entrenamiento? Yo soy Andreina Andrade y les doy la bienvenida a Centroamérica. Expediente de hoy, Fuerza Pública. Vamos llegando a la sede de la Dirección de Unidades Especializadas. Es la casa matriz que congrega la Unidad Especial de Apoyo, la Unidad de Intervención Policial, Canina, Armas y Explosivos, Seguridad y Prevención. Aquí comienza nuestro día con la Fuerza Pública Costarricense. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, Andreina. ¿Cómo está? De CD24. Bienvenidos a la Dirección de Unidades Especiales. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos para la base de la Unidad Especial de Apoyo, que es la unidad que hace intervenciones de alto riesgo. Ellos están entrenados para la toma de un avión, la toma a casas de narcos también. En la base secreta de la UEA, vamos a formar parte de un simulacro. El día de hoy lo que se va a hacer es la búsqueda de una persona. Ok, ¿dónde voy a estar yo? ¿Yo voy a estar con ustedes? ¿Dónde me van a ubicar? Su persona va a ser la persona que se busca y va a ser reducida a la impotencia. ¡Gracias! ¡Alto policía! ¡Al suelo! 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 ¿Qué hay? Tranquilo, es la unidad especial Es la policía, vamos a revisarlo Bien, ahora vamos a ver un poco de la realidad Del equipo que tiene que usar un agente de la UEA Con la ayuda de un agente que nos va a contar De qué consta todo este equipo Lo procedemos con el chaleco El chaleco tiene dos placas de cerámica Tiene placas anti-traumas y el quebra ¿Cuánto pesa este chaleco? Ando entre 15 y 20 kilos Ya con las placas Los cargadores Con las municiones Las esposas en este caso son esposas plásticas Siento que me voy hacia adelante ¿Cómo hace para no ir? Es parte del entrenamiento O sea, mucho del entrenamiento que realizamos nosotros Es con ese equipo Para poder el cuerpo acostumbrarse A utilizarlo Y parte del entrenamiento físico En el gimnasio Para crear la resistencia Para que el cuerpo pueda mantener ese peso Durante cierta cantidad de horas Luego sigue el casco Que es de Kevlar igual Ninguno suelta el arma ¿Siempre tiene el manuelo? Sí Porque es una posición Donde estamos listos Para cualquier ataque ¿Verdad? O cualquier reacción que tengamos Porque no podemos ir con el arma guindando Porque no sabemos Que nos vamos a topar de frente O que nos va a A cualquier lado Que va a hacer la reacción Entonces tenemos que ya ir Pendientes a encañonar Para repeler la amenaza que nos enfrentamos ¿Cuánto pesa solamente el arma? 3 kilos y medio 4 kilos ya con la munición O sea que si a los 25 kilos Le sumamos el arma Serían casi 30 kilos Casi 30 kilos Casi 30 kilos de más que andas Incluso hasta 24 horas con esto puesto Claro Y aunado a eso Depende del trabajo que se vaya a realizar Un compañero puede Portar un ariete Que ahí puede andar en sus 10, 12 kilos Un ariete es lo que se utiliza Para abrir las puertas El escudo El escudo holístico Que es nuestro Escudo de vida ¿Verdad? Es bastante peso Y en los operativos Se le agrega el hecho De que tienes que correr De que te tienes que agachar De que tienes que estar pendiente De muchas cosas ¿Cómo haces para 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 Además de que tienes que cargar 30 kilos de más encima Estar pendiente De todo lo que sucede alrededor Guardar una formación Es parte de la disciplina Que nos inculcan Con las instrucciones ¿Verdad? Para que ese peso Se convierta en nada Se siente incluso Hasta caliente O sea Yo siento Que esta parte aquí Está súper caliente ¿Cómo haces cuando tienes que enfrentarte A temperaturas extremas? Pues es Es parte De disciplina Y amor al trabajo ¿Verdad? Lo que es mi familia Más cercana Mi mamá Mi papá Y algunos tíos Y primos Los más cercanos Sí saben a lo que me dedico Por lo general No me gusta comentar mucho ¿Verdad? Con la familia Ni mucho de lo que hago Únicamente saben que trabajo acá Y parte de mi trabajo Pero no No entro en muchos detalles Tanto para que no se asusten Por lo peligroso Y también Este Y para evitar Alguna otra situación ¿Algún agente Alguno de ustedes Cuando va a un operativo Tiene la posibilidad De comunicarse con su familia Y decirle Mira voy a un operativo A pesar de que no puedes decir el lugar Por cuestiones de seguridad Salimos a trabajar Y nos encomendamos a Dios Y nos vamos ¿Cómo es el proceso de selección Para las personas Que integran Esta Esta unidad policial? Nosotros requerimos Personal Con buena actitud Y aptitud Entrevistas Pruebas físicas Procesos de Investigación ¿Dónde ven ellos? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Causa disciplinaria Soy mamá Madre y padre Y es muy difícil Pero yo soy orgullosa Gracias a Dios Soy mujer Tengo este trabajo Tengo a mi hija Que es la que me da la valentía Para seguir adelante siempre Síganos en Twitter A través de Arroba CB24 TV Pergento En este momento ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la unidad de intervención policial Trabaja en actividades de alto riesgo En manifestaciones Actividades de huelgas Manejo de muchedumbres ¿Qué vamos a hacer específicamente allí? Bueno, vamos a ver formaciones Que se realizan en tiempos reales Y en campos reales Usted va a ver los equipos Con los que ellos cuentan El principal equipo Con el que cuenta un agente De la unidad de intervención policial Es su uniforme Que les brinde protección A todo lo que van a enfrentar Tienes este chaleco Tienes también Protección en las piernas Este escudo Y además un casco Todavía nosotros Utilizamos la máscara Nos ponemos el casco Los dos chalecos En este momento Estamos tratando De resistir Esto sucedería En una manifestación En las calles de Costa Rica Es muy habitual Encontrar a los policletos Un grupo de agentes Que patrullan Sobre bicicletas Allí Encontramos a Kaylin Una mujer policía Que en segundos Dejó su coraza a un lado Y nos abrió su corazón Una mujer policía ¿En qué momento De tu vida Decidiste ser policía Y cómo lo tomó Tu familia? Soy madre soltera Entonces yo dije Necesito darle un bienestar A mi hija Entonces Decidí por Reclutarme Mi familia no quería Porque es un trabajo Riesgoso Y hoy estamos Mañana no Y es trabajo Uno sale a la calle Y no sabe si vas a volver A tu casa ¿Te han faltado El respeto A algún hombre? Claro Muchas veces Sí Y como el hombre Siempre ha sido Muy machista Entonces creen Que una mujer No puede hacer Lo que un hombre hace Y en este trabajo Uno tiene que Como mujer Esforzarse más Porque está trabajando Con hombres Tengo digamos Esas agallas Para trabajar Y no me siento Menos que un hombre Yo sé que yo puedo hacer Y en este trabajo Lo he mostrado Que puedo igual que un hombre ¿Tú crees que el ciudadano Retribuye a la policía Todo lo que hace? Uno está ahí Y si las personas Que quieren hacer un daño Y te ven ahí Ya no lo van a hacer ahí Porque sabe que Ahí está un oficial Y hay muchas personas Que te critican Y no saben en sí Qué es lo que uno está haciendo ¿Quién es Kaylee Debajo de este uniforme? Soy mamá Madre y padre Y es muy difícil Pero yo soy orgullosa Gracias a Dios Soy mujer Tengo este trabajo Tengo a mi hija Que es la que me da la valentía Para seguir adelante siempre Yo soy como la fortaleza De mi hogar Para mí mi hija Es todo Entonces 3, 4, 5 patrillas 10 motos Para patrillar Una de las zonas Más inseguras De San José Síganos en Twitter A través de Arroba CB24 TV Vamos llegando A la sede del GAO Es el grupo De apoyo operacional Otra de las ramas De la fuerza pública De Costa Rica Ellos son Los que dan apoyo En algún momento Cuando se presenta Algún inconveniente En las calles Más peligrosas De San José Tenemos Mucha expectativa Un poco de temor No sabemos a qué Nos podamos enfrentar Es increíble La cantidad de policías Que están formando Para salir a patrullar Las calles de San José 3, 4, 5 patrullas 10 motos Para patrillar Una de las zonas Más inseguras De San José En este momento Estamos en una de las esquinas De San José Se pararon Todos los policías Venían en caravana Nos paramos Y luego se bajaron Siempre Que nos estamos retirando En el primer lugar Lo más recomendable Es siempre ir Del lado De la pared Por si alguna Eventualidad Pudiera suceder Somos una policía Muy profesional Somos una policía Que agotamos Todos los medios Para combatir Cualquier tipo De delincuencia Desde el momento Que se tomó La decisión De abolir El ejército En Costa Rica Se crió Una fuerza pública Encaminándose Y tratando De ser Una fuerza pública Muy profesional En todos los ámbitos Los diferentes Delincuentes Tanto nacionales Como internacionales Vieron que nuestra Policía No era que era débil Sino que Como éramos Tan pacíficos Tal vez ellos Creyeron Que no íbamos A reaccionar Pues toparon Con cerca O sea toparon Con humor Eso nos Nos dio al traste De una inmigración Muy violenta En los ochentas Hacia Costa Rica Y eso nos De alguna forma Nos incrementó También La criminalidad Entonces ha sido Como una cuestión Que se ha ido Escalonadamente Aumentando Pero a su vez La fuerza pública También Ha ido Mejorando Todas sus actividades De reacción Policial En este momento Nos encontramos En los otros Denominados Bunkers Los bunkers Son esos Balpones En donde se Concentra Una gran cantidad De gente A consumir Y vender droga Los policías Notaron Que había Uno de los Bunkers Abiertos Lo cual es Algo sospechoso E inusual Se bajaron Por el peligro No nos dejaron Bajar Nos dijeron Que nos mantuviéramos Acá en el carro Todos Si se bajaron No sabemos Que está pasando De adentro Pero aquí afuera Estamos Muy asustados Porque estamos Completamente solos En una calle Sin salida Dentro de una patrulla De la policía En cualquier momento Nos puede llegar Algo acá Por algún lado Me puede dar Un punto Por favor Pare al suelo 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 Al suelo Hoy en día El uso de armas De fuego Es increíble Andan por La libre Por eso es que Cada día tratamos De tener mejores Controles Sobre el tema De las armas De fuego La violencia Es mucho mayor Que en los 60 70 80 Creo que hoy Estamos Nos falta Estamos escasos En cantidad De elementos Policiales Nosotros La fuerza pública Construimos Un país Más seguro Para todos Los costarricenses Los cortes La verdad Nos rodean Desistine La salida No es Es Desama ¡Suscríbete al canal! No sé en qué momento pueda suceder algo, no sé en qué momento pueda pasar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuéntame un poco lo que no hace, que tiene un calentro donde puede salir. Donde puede salir cualquier persona. Como algo, como algún cuchillo. Es uno de los pasavisos. Una de estas zonas que estamos viviendo en San José. Tiene como túneles para todos lados. Personas pueden salir a cualquier momento. Como por ejemplo, ustedes no pueden ver. Son lugares donde las personas se concentran. Con drogas, armas. Y así como estos, hay varios. Por aquí hay uno, por allá hay otro. ¿Qué pasa? Dice, estamos delendo. Nunca me quitaré mi uniforme por salir corriendo. Como dicen, popularmente hay que morir con las botas puestas. Hay muchos peligros, ¿verdad? Y más uno como policía. Si siente uno miedo, pero uno se tiene que ser valiente. No demostrarlo, ¿verdad? Cuando mi mamá me dice, espero vuelvas. O sea, si siento como un vacío en mí, pero digo yo, y ella ya me da la bendición. Yo me monto en el carro y, bueno, y a lo que vinimos. Resulta sorprendente que Costa Rica, uno de los países más felices del mundo según rankings mundiales, no tenga ejército. Sin embargo, hemos podido descubrir el alto profesionalismo con el que trabaja y entrena la fuerza pública, grupo que opera con el más alto criterio de seguridad ciudadana. Tampoco es una casualidad que Costa Rica sea uno de los países más seguros de Centroamérica. Y es que además, esta nación se convirtió en la primera en establecer la paz como un derecho humano. Gobernantes y ciudadanos costarricenses afirman orgullosamente no tener fuerzas armadas. Vivir en un país sin ejército y tener la paz garantizada, si es posible. Soy Andreina Andrade y nos vemos en un próximo expediente. Síganos en Twitter a través de arroba CB24 TV.